de hoy tengan 1.725 familias ayudadas por ellos, así es que se suman al resto de los que tenemos en el municipio, ya suman 30.000 jóvenes que estamos apoyando en este municipio con los recursos del municipio y de la iniciativa privada, de la industria maquiladora, de la industria de la construcción, pues es padrísimo, no se había hecho antes y como te digo, era muy poco lo que se invirtió en becas, que es la columna, el pilar del desarrollo de una comunidad junto con la salud y bueno, pues nos da mucho gusto que cada día se sumen más. ¿Confían en que la iniciativa privada continuará apoyando el próximo año que se prevé? ¿Pudiera haber muchas complicaciones económicas? Nosotros somos la ciudad que ya ha recuperado hasta el día de hoy el 85% de los empleos perdidos, somos las que más ha recuperado empleos en todo el estado y representamos el 60% de los empleos recuperados para Tamaulipas. Yo estoy convencida que los vamos a recuperar todos y vamos a poder seguir adelante apoyando a lo que no podemos dejar, que son a los grupos vulnerables, los jóvenes, los niños, que son el futuro de México y de nuestra ciudad y por supuesto las personas adultas mayores o con alguna discapacidad. Para eso siempre debe de haber recursos, podemos sacrificar en otros lados, pero no podemos sacrificar en todas las personas que necesitan nuestra ayuda porque son grupos vulnerables. Así es que creo que en el próximo presupuesto yo seré capaz de sacrificar muchas cosas, pero no dejar atrás a aquellos que nos necesitan. Alcaldesa, en el tema de las vacunas contra la influenza se ha reportado también una escasez.